Yo, yo, yo... Ey, vos que eres rapero, tenés menos calidad que la Manao es Talking Kaus y ahora causó una tormenta de caos pero te digo, muchos me dicen que me da la nariz pero te digo que ahora yo te gané en el free pero sabes que te digo, amigo, bueno, te juro sabes que te digo, en las compres seguro yo te vacuno ey, que onda, sabes, te gano acotando uno pero te digo que ahora yo rapeo como ninguno ey, sabes que te mando para Neptuno pero te digo que ahora este no es inoportuno No alcanza la oportunidad, no tiene validad Sabes que lo mando a esto y lo voy a hacer de a uno Te digo que a vos te van a sacar de vuelo Sabes que te digo que ahora me desvelo Pero la desvelación tuya es que no fluya Y por eso te digo que yo me siento en el cielo Pulando por ahí, sabes que soy en sí Pero te digo que estos pibes ni la clavan en el beat Como yo, esto lo arrolló, solo humilló Por eso fácilmente lo atropello Yo te digo Vas a desaparecer, vos no tenés nivel Porque en la cultura no lo va a creer Hablar de la Manao, vos tenés menos calidad que la fruta piel Es peor todavía Hermano, la poesía, me parece vos quedás quebrado con sangría Porque rap siempre tengo la actitud Te sentar al cielo, que ahora te gacha Jesús Ah, te recontra, cabe por idiota Tengo rap hermano, puede ser acá siempre la complota Entonces normal se te parte la tanga Manao, como tu hermana es promotora Hace la propaganda Manao, sabés, 10.000 reproducciones en un minuto Tengo rap las improvisaciones que ejecuto Porque rap siempre te descoloca Esto hace caos, sí, todo caos mucho Y me gusta la verga en la boca O sea, la matica como un caramelo a tu vieja No se estoy flachando, las rimas siempre salen perfejas Porque rap siempre te lo predico Y vos quedás cariéndose de la paleta La que se lo bendito Ey, Gil, mirá, te voy a matar No sos hombre Solamente sos drum, Gil, que ahora te escondes Vos haces juegos de palabras con Stormy, caos Y la verdad que yo no me aprendí ni tu nombre Ya que estás de más, Gil, en ese compás Y mucho más estilo de lo que vos me das Porque nada más en esto no hablas de rap Pero yo solamente sé de clavar el rap Ey, idiota, habla más de hip hop Y menos de ponerla idiota si no seguís ritmos Es muy corta como un fiesta de agosto Y sos un groto y ahora te vas rota La cara o el orgullo, ves, de cerca Sos otro idiota, otro con una puerca De verdad, somos los tres narigones Mi nariz llena de estilo y las de ustedes llenas de merca Está re duro, hermano Es muy duro, boludo 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 ¡Cambio! La parte es que me sape con él, di 47 y a ellos di con él A mí desaparezco Ahora vos, la vuelta La vuelta La mía, querido La cocina de merca Tiene mucha merca La de Thor, ¿quién es más? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Décale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Esta es la ritma y sin dar respuesta Puedo ganarla esto si les que ahora protestan Si ya les gané a los dos juntos con la ida Imagínense la paliza que le meto en la vuelta Ey, después me tengo que aguantar lo tuyo Eso es lo que dijiste pero igualmente lo fluyo No pasa nada aquí Solamente te muestro como que tengo este estilo Y lo destruyo Ah, no tenía nada más que meter por ahí Ve, no meto mejores rimas en este buen free Y meto metanfetamina siempre con mis metas rimas Pero ahora mato a estos caretas con el skill Sobre ese beat que quieren que dé Solamente demuestro que acá gana Santa Fe No sé ni quiénes son Pero igual tengo el cambio ¡Ya! 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 Que rap siempre lo dispara Hermano encima te pone el micrófono y no da la cara O sea, siempre es lo mismo Tengo rap puede ser vos siempre caes en el abismo Entonces tengo rap siempre rima improvisada ¡Mamión! ¡Mamión! No, no, no ¿Sabés? Ey Stone, cerra el culo porque tu frita es una mierda Rima la tarima, el estilo en el bilino ¡Chupo de la verga! Esas son estructuras para vos ¿No sos atroz? ¿Sabés que muy fácilmente yo soy más veloz? ¿Qué onda? Demostrando que yo tengo hip hop ¿Vos estás? Más duro que Robocop Pero te digo que ahora tengo poesías Acerca la merca, la buena mercancía que entra por acá ¿Sabés que los vuelo de acá? Pero te digo que ustedes no pueden conmigo Son testigos que ahora los mato Pero te digo no son mis amigos Sino son objetivos Vivos, pero no pueden salir Te digo que ahora de su muerte ya se les acerca Pero te digo que de ganarme ni están cerca Por eso fácilmente ahora con mi mente lo puedo destruir Ir yendo con el beat Sabes que clavo el kill Tengo que ustedes son uno kill Es cierto que ustedes son una mierda Sabes que su respuesta ni concuerda Por que no se que sí me... Y yo sé que no se que me... What! What? What? What Boop? Ven, ven, traje rimas altas para que salgan ahora de mi garganta Hago ya este gancho recién en el triangular Esta ronda está de más, la verdad que no hacía falta Ven, idiota, me mando para la luna Porque yo no me escribo las rimas con las plumas Yo vengo a competir en la improvisación Vos hablas mucho, pero en el beat no mezclaba ninguna Nada, se traban pero se entiende El estilo que puedo hacer, matar ahora este inverme Es un estilo más bueno que el que yo se queda muy verde O sea que le falta madurar ahora en este césped O en el asfalto, mato a este gato salto Es un estilo más bueno de nuevo y se quemarto A estos fines que de rap no entienden nada Por eso voy a hacer que clavar la parrafada Siempre la parrafada, no me importa lo tuyo Siempre son cuentos de ala Entonces tengo rap siempre intenso Yo soy tope, guarda que tropiezo sobre tu verso Entonces después no queda más que uno Tengo rap, puede ser que sale mucho más que oportuno Entonces puede ser algo, siempre aposto Yo le toco al corte, el único corte que va a ver en tu rostro Te recabe el vacaso, siempre es un trazo Me parece la cultura, para vos un rechazo Porque tengo rap siempre la elegancia Y tu freestyle caracteriza alguna palabra Siempre ignorancia Porque nunca me acotaste una, conmigo no podés Me parece que yo te mato con toda mi fluidez Entonces el juez de C siempre va a desaparecer Acostate en esta ronda, viste mi cara Y ahí perdiste el nivel ¿Qué te pasó? Tiempo, tiempo, tiempo Ya, 3, 2, 1 Vaya a la torre Un aplauso